El secretario de Educación, Maridlo Correa Obando, habló sobre la problemática que vive el departamento del Cauca cuando contratan personas del Caquetá, Valle y otros departamentos y llegan a zonas rojas como Argelia, Balboa, Corinto, Caloto. Al mes ya se quieren retirar y dejan los cargos sueltos. Esto genera traumatismos en los diferentes colegios que se quedan sin docentes y sin personal administrativo. Además, agregó que muchos colegios en temporada de vacaciones, como estas personas que trabajan en la parte de administración, tienen que irse a sus lugares de residencia que son fuera del departamento del Cauca, dejan las instituciones vacías. Bueno, seguimos aquí en un buen sitio llamado Central de Rosas y nos encontramos con el secretario de Educación. Siempre es muy agradable hablar con él porque entiende lo que pasa en nuestro departamento del Cauca. Secretario, bienvenido a estas navidades con el Avianofis. Bueno, un especial saludo para ustedes y para todos los televidentes. Es un placer también encontrarlos aquí y poderles saludar. Bueno, secretario, hablemos un poco de la educación. Ya viene el 2023, esto ya se acabó, pero hay muchos retos para el 2023, ¿no? Sí, señor. Estamos precisamente en la actividad de cierre fiscal y programático del año 22 y preparando toda la artillería, como se dice, para enfrentar todos los retos que vienen en el 2023. Bueno, ¿qué va a pasar con los que ya pasaron al concurso, tienen un puntaje? Eso es un proceso y hay que decirle a la gente que con calma y es con tranquilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente hay gente en el Cauca muy juiciosa que lee, que entiende y se presenta a estos concursos y le va bien. Tenemos incluso mucha gente que estaba en los municipios y que concursó para Popayán y ganó. Y tenemos también gente de otros lugares que el concurso, como es abierto, es a nivel nacional, viene al departamento. Seguramente cuando hagamos las audiencias vamos a advertir a qué lugar van a ir, las dificultades que van a encontrar en esos territorios para que no tengamos después todo ese drama que se arma con los temores y que después se convierte en amenazas. El concurso, a nosotros nos parece que estos concursos vulneran mucho las particularidades territoriales, en tanto que los concursos atraen mucha gente de muchos lugares y sacan gente de los lugares a otros, de los lugares nativos a otros lugares. Sin embargo, es lo que tenemos y es un reto que también tenemos para organizar tanto en los administrativos, directivos y en docentes, de tal forma que la gente pudiera estar más en su lugar, sin decir que en la Secretaría, que es una Secretaría, yo le llamo que es la Secretaría de Educación y traslados, porque es para lo que la gente más demanda a la Secretaría, se habla muy poco de educación con la gente, pero creo que lo más importante es que nosotros estamos, allí hay un equipo de gente muy preparada, de gente que tiene ganas de servirle al departamento para sacar la educación adelante. Bueno, aquí hay un tema bien importante, es que ya ha pasado, mucha gente que viene de Medellín, de Bogotá, inclusive de la costa, llegan a sitios como Balboa, Argelia, Corinto, Caloto y no les gusta, los caucanos ya están acostumbrados y saben cómo es el movimiento, entonces que hay deserción y por eso vienen los estudiantes, que no, que la gobernación no cumple, que no hay, pero hay que darle a entender eso, porque no le explicamos bien a la gente, porque es un tema bastante complejo. El concurso es una cosa que todos hemos pedido históricamente, o al menos quienes hemos estado del ala de la política más de centro izquierda, siempre hemos pedido que se presenten los concursos, que se hagan concursos y que sean los méritos los que lleven a la gente a las instituciones.